hola qué tal amigos hermanos cómo están en primer lugar quisiera darles las gracias por todo el apoyo que han dado a mi canal monomón defender a subir todos los vídeos sus demostraciones de amor de amistad de cariño y de afecto me conmueven y me ilusionan para seguir trabajando esta semana es muy especial porque tenemos la conferencia semestral de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días este sábado día 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre en cuatro sesiones que me gustaría invitarles a que pudieran verlas en directo sino luego sus grabaciones pero si es una ocasión muy especial de escuchar al profeta a los apóstoles los líderes de la iglesia y a las hermanas de las mesas directivas compartir sus testimonios sus experiencias y sus enseñanzas por medio del espíritu santo del evangelio de cristo nuestra iglesia está centrada en cristo y todo lo que hablamos es para glorificar a cristo espero que puedan verlo sentirlo y disfrutar que dios les bendiga y 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